Hace el día 25 de septiembre yo viajé a Buenos Aires a internar a mi marido en el Hospital Fernández donde le iban a realizar una operación que salió exitosa, que después se complicó con una neumonía y bueno, el día sábado 10 mi marido falleció. Bueno, mi nota es porque yo quiero agradecer infinitamente a Laura que no recuerdo en este momento el apellido, el asistente social del hospital de Mar de Ajó que es la que hizo posible que yo pueda viajar, que me hizo los contactos con los médicos e hizo lo imposible para que mi marido lo operen allá. Estuvo conmigo el día a día desde que me fui hasta que volví y lo sigue estando y también agradecer a Javier Vicente, el Secretario de Desarrollo Social y a sus secretarias Micaela y Carolina que están haciendo desde el día que me fui y reitero hasta el día de hoy, una ayuda humanamente increíble conmigo en lo asistencial en todo y que actualmente están moviéndose porque yo aún no pude despedirme de mi marido por no tener recursos económicos y Javier, Mica y Carolina están haciendo todo lo posible e imposible para que puedan traer al cuerpo de mi marido acá al Partido de la Costa. Así que quería lo menos que puedo hacer es agradecerles a esas cuatro personas que estuvieron al lado mío, aparte de todos mis amigos y mis familiares, agradecerles por este medio y decirles muchas gracias por todo. Están desde el primer día, o sea, desde el 25 de septiembre hasta hoy que acabo de cortarles un ratito con Javier Vicente, están permanentemente apoyándome, dándome palabras y tratando de calmar mi angustia y la ansiedad que tengo por este tema, ¿no? Sandra, hay un montón de cuestiones legales, de papeles, tramitaciones, que a lo mejor es algo sencillo si a uno lo ayudan a atravesar el camino, pero que si estás solo, uno realmente se siente que no puede, que lo desborda, ¿no? Tanto agobio. Tal cual, yo igual solo en esto no lo hubiera podido hacer, no hubiera sido por la gestión de la gente de desarrollo social, ni siquiera hubiera podido pensar en traerlo. Y sí, desde el apoyo de desarrollo social te lo reitero varias veces porque yo sé que humanamente, desde su contacto diario todos los días, hablan conmigo y están haciendo, yo sé, lo posible y lo imposible para traerlo que creo que, bueno, ya tenemos el día viernes que lo ha estipulado, así que nada, y sí, todo lo que es papel y todo eso, yo honestamente no hubiera podido sin ellos, por eso ni nota de agradecimiento hacia ellos. Bien. Bueno, y luego una vez que esté aquí, sí lo podrás llevar al cementerio local, cuál es el plan que tenés, y si querés compartimos el nombre también, porque tal vez mucha gente que no lo haya conocido, o que sí lo haya conocido, se esté enterando ahora, ¿no?, de este trágico suceso. Sí, sí, él viene directamente al cementerio, y mi marido era muy conocido, se llamaba Carlos Alberto Díaz Rodríguez, él era el taxi, el manejador del taxi en el hospital, era muy conocido, muy querido, así que sí, quizás haya mucha gente que no se haya enterado, pero sí era un personaje muy querido.